Me gusta ser igual de acá por tus bellas tradiciones El valle con mis montañas inspirando mis canciones Ciudad de los amarillos, luna de nuestra bandera Obeía ciudad de los obreros, obreros en mi tierra Con su laguna de Dios, su monumental bandera Iglesia en el mero centro, tocado el monumento Baila, 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 guateca, viento, caigo de esta canción Baila, 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 guateca, viento, caigo de esta canción Baila, 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 guateca, viento, caigo de esta canción Baila, 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 guateca, viento, caigo de esta canción Me gusta ser igual que esta porque tengo sangre ardiente Por encima tan caliente, por el calor de mi gente Me gusta ser igual que esta porque quiero ver de frente Por sencilla, por honesta, por luchosa y por valiente Tu familia extraordinaria, los goles con tus tamales Los riquísimos pichones, el mozole, sus cristales Tu amole de amarillo, tu cariño de mozada Siempre cantando y gozando al compás de mi guitarra Baila, 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 guateca, disfruta y goza esta canción Baila, 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 guateca, disfruta y goza esta canción Baila, baila, guateca, disfruta y goza esta canción Baila, 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 guateca, disfruta y goza esta canción